¿Qué tal chicos? Les saluda el profesor José Gutiérrez, tengan muy buen día. A continuación vamos a desarrollar una pregunta de la Universidad de San Marcos del examen de admisión del año 2019-2. El tema es el onceño de Leguía. Vamos a leer la pregunta primero y luego vamos a dar unas pautas para poder llegar a la clave. La pregunta dice, durante el segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía, que va de 1919 a 1930, más conocido como el onceño, la principal orientación de la política económica fue. Tenemos un conjunto de alternativas y a continuación vamos a desarrollar un panorama general de lo que es la política económica del onceño. Lo primero que tenemos que decir es que el proyecto modernizador que emprende Leguía se basa en realidad en articular la economía peruana, atrayendo inversiones extranjeras, particularmente de la que en ese momento era la primera potencia mundial. La primera guerra mundial consolidó a Estados Unidos como la primera potencia capitalista y de esta manera había un auge de la banca estadounidense. Había una gran capacidad de préstamos y muchos de esos préstamos van a llegar a nuestro país debido a las gestiones del gobierno de Leguía. Estos préstamos aumentaron de una manera contundente la deuda externa peruana. Otra característica de la política económica del onceño es que Estados Unidos se convierte también en el principal comprador de nuestras materias primas. Eso a partir del año mil novecientos dieciséis, mil novecientos diecisiete, donde prácticamente Estados Unidos va a desplazar a Inglaterra como principal comprador de materias primas del país. Y ya para el gobierno de Leguía esto se va a consolidar. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que el onceño de Leguía impulsó la llegada de grandes inversiones estadounidenses. Inversiones pues que se que llegaba a nuestro país para diversos sectores como por ejemplo puede ser las aduanas. Estas inversiones podían ser también a nivel de préstamos. El gobierno, mejor dicho, la banca estadounidense facilitó diversos préstamos al gobierno de Leguía. Podemos decir entonces que durante el onceño de Leguía hubo grandes inversiones que Estados Unidos hizo. Hubo grandes préstamos con los cuales el onceño de Leguía desarrolló diversas obras como carteras, avenidas, palacios, parques, se urbanizó Lima, se hicieron en varias ciudades proyectos de saneamiento, agua potable, desagüe, energía eléctrica. Podemos decir que en realidad hay un proyecto de desarrollo, que hay un proyecto que trata por lo menos a nivel de infraestructura modernizar al Perú. También hubo intentos de modernizar esa política económica. El onceño de Leguía entonces es un gobierno bastante vinculado a la banca estadounidense. Tanto así, jovecitos, que para el año mil novecientos veintinueve, cuando llegue el crack de la bolsa de valores de Nueva York a Estados Unidos, uno de los países más afectados por ese evento va a ser el Perú, que era sumamente dependiente de la poderosa economía estadounidense, norteamericana. Entonces, jovencitos, podemos decir que la respuesta a esta pregunta sería la alternativa E. Durante el onceño de Augusto de Leguía, se orientó la economía o la política económica peruana en función de la poderosa economía estadounidense a nivel de préstamos, de inversiones de Estados Unidos, se convierte o se consolida como el principal comprador de las materias primas del Perú. Bueno, espero que haya quedado clara la explicación y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.